Amigos y amigas mexicanos y personas tabasqueños, espero que tengan un excelente ombligo de semana. Estamos a miércoles 22 de febrero del año 2023 y hay información que darles a conocer. Bueno, la información, la noticia que ya todos nos enteramos el día de ayer y hoy en la conferencia mañana es en torno a Genaro García Luna, que ya lo declararon culpable por cinco delitos, el principal es más que nada por el tema de narcotráfico. Ya lo declararon culpable, condenado a mínimo 20 años y cadena perpetua. Pero el juez Brian Cogan va a sentenciarlo el 27 de junio, o sea, va a recibir una sentencia final, que el cual señor es Genaro García Luna, se quiso echar la soga al cuello, no quiso quemar a nadie, así que yo diría que eso sí se le llama lealtad, eso se le llama arriesgarse por los amigos, porque eso es lo que hizo. Y eso se le debe de reconocer. Pero señores, eso se le reconoce a Genaro García Luna. No quiso quemar a Felipe Calderón, no quiso quemar a Vicente Fox, porque recordemos que todo inició en el sexenio de Vicente Fox, y ya en el sexenio de Felipe Calderón, el señor de Felipe Calderón decidió nombrarlo como Secretario de Seguridad. Herrera Valles le dijo a Felipe Calderón que García Luna estaba haciendo, estaba metido, o se estaba metiendo en algo chueco. O sea, investigalo, Felipe Calderón no quiso hacer caso, se lo di, no solamente fue Herrera Valles, sino otras personas pertenecientes al gobierno en aquel entonces de Felipe Calderón, no quiso hacer caso. Y también recordar que Felipe Calderón, para quitarse esa duda, hubiese usado la tecnología que él había contratado en aquel entonces. Entonces, nos referimos al tema del espionaje, o sea, me están avisando esto de Genaro García Luna, vamos a investigar, vamos a espiar si es verdad lo de Genaro García Luna. Pero, ¿qué fue lo que decidió hacer? Decidió pasarlo por alto, no voy a hacer caso. Yo confío en Genaro García Luna, porque obviamente Felipe Calderón sabía que era lo que estaba haciendo Genaro García Luna. Así que para, para borrar testigos, eliminar testigos, y gracias a Dios no les pasó nada a las personas quienes le alertaron a Felipe Calderón. Gracias a esas personas no les pasó nada, en serio. Este, Felipe Calderón anduvo como si nada, en serio. Y hoy, señores, hoy, mejor dicho, el día de ayer fue declarado culpable. Ayer, 21 de febrero del año 2023. Es un tema de reflexión esto de Genaro García Luna, porque los panistas, los panistas, señores, son la desgracia de nuestro país. Yo creí que la desgracia de nuestro país, el más fuerte, era el PRI, y resulta que no. Pero, resulta que, en primer lugar, la desgracia que tiene México como partido es el pan, y ahí seguido del PRI. En serio, señores. Así que, el presidente López Obrador, hoy en conferencia mañanera, señores, un tema de reflexión en torno a esto, a lo que sucedió con Genaro García Luna, en el cual el presidente López Obrador, todo el tiempo en la conferencia mañanera, estuvo hablando del tema de Genaro García Luna. Una reflexión, más que nada, en serio, para que esto, de lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna, no vuelva a pasar, y nos salió caro, señores, nos salió caro el fraude electoral del 2006, en serio. Y esto fue lo que dijo el presidente López Obrador, hoy en conferencia mañanera. Yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México, un juicio así. Desde luego, falta más. Esto es apenas el inicio. Ya es una buena contribución. Pero podría ser mayor el aporte, porque al final de cuentas lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos. La no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos, el que no se vuelva a permitir la impunidad, que podamos desterrar la corrupción. Entonces, ya es un avance en ese propósito. falta pues más información. Por ejemplo, se habla de un grupo, ¿no? se hizo hasta un organigrama y así encuadró el asunto la Fiscalía de Estados Unidos. Un cárter que funcionaba desde el gobierno. pero entonces ¿qué no sabía el presidente? Yo, en su momento, definí tres hipótesis. Una, que todo era una invención y que García Luna era inocente. Por lo mismo, Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse. Ya vimos que eso no es así. Lo segundo es que, en efecto, García Luna responsable, culpable, pero Calderón no sabía. Y tres, García Luna responsable, culpable, con la anuencia de Calderón. Entonces, lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión. Se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento de azordaz después del 68. Yo soy responsable porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos. este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia, de querer enfrentar el mal con el mal, de querer apagar el fuego con el fuego, que es muy característico del pensamiento conservador. Eso es lo que él planteó, pero eso ya lo sabemos y ya sabemos también cómo fracasó esa estrategia, porque a partir de ahí se desató esta violencia que todavía se padece en el país. Sí, y así como Calderón piensan muchos de que van a resolver el problema de la inseguridad y la violencia sólo con el uso de la fuerza. Nuestra estrategia es totalmente distinta. Nosotros lo que sostenemos es que hay que atender las causas que originan la violencia, que se apoye al pueblo, que se combata la pobreza, que se atienda a los jóvenes, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales. Pero eso no tiene que ver con el pensamiento conservador. para ellos lo importante es arrasar, el mátalos en caliente, hay que desaparecerlos, torturarlos, masacrarlos, que fue lo que sucedió. Entonces, es realmente lamentable el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía. Bueno, pero eso, como dije, ya, lo sabemos. Recordarles que Felipe Calderón no está en el país, está en España escondido, ahí ya está escondido. ¿Qué es lo que ha hecho Felipe Calderón para defenderse? ¿Saben qué es lo que ha hecho? Pues, tuitear estupideces. Y la última estupidez que tuiteó fue esto que les pongo en pantalla. Ese tuit va acompañado con un comunicado, un comunicado que no sirve para nada, un comunicado donde sigue en la terquedad de decir que yo combatí a los criminales, la terquedad y la estupidez de decir lo niego categóricamente. Felipe Calderón estuvo en un punto donde tuvo la decisión de decir ¿sabes qué? Si lo que me están diciendo por medio de esta carta Herrera Valles es verdad en torno a Genaro García Luna yo mismo voy a pedir que se le investigue y que se le empiece a dar seguimiento a su caso porque yo en mi gobierno no voy a permitir este tipo de atrocidades que después a mí me van a afectar me van a salpicar y ¿qué fue lo que hizo Felipe Calderón? decidió ignorar las advertencias que le habían dado Felipe Calderón en serio señores Felipe Calderón como lo decía Margarita Zavala ya hace varios días no ha mostrado esa valentía que presumía Margarita Zavala en la Cámara de Diputados Felipe Calderón no ha demostrado esa valentía de decir y pararse regresar a México y pararse citar a los medios de comunicación y dar una conferencia y responder la pregunta del por qué no hizo caso a la advertencia de Javier Herrera Valles o sea prácticamente responder todas las preguntas las dudas que todos los mexicanos tenemos por qué no hizo caso principalmente se le advirtió y el que fue lo que cuál fue la decisión que tomó no voy a hacer caso eso es pura mentira no quiso investigarlo y hoy las consecuencias son es que él tiene todavía una posibilidad de ser señores llamado a este ante la justicia estadounidense tiene la oportunidad que Naro García Luna y ya lo dijo el presidente López Obrador el día de hoy tiene la oportunidad de hablar porque no se le ha dictado oficialmente una sentencia sí mínimo de 20 años y cadena perpetua pero todo se va a decidir el 27 de junio cuántos años va a pasar encerrado allá en Estados Unidos o sea ya ya el presidente ya le pidió ojalá le llegue ese mensaje que eche de cabeza a las personas quienes prácticamente están están involucrados y o sea los peces gordos y las personas y que haga reflexión de que las personas quienes en su momento eran sus amigos lo tienen abandonado porque ya lo abandonaron hay que decirlo así Naro García Luna ya está solito aquí no hay ni un Felipe Calderón ni un Vicente Fox o sea no nada o sea aquí está solito Naro García Luna si Genaro García Luna este es sentenciado a más de 30 años en la cárcel y con cadena perpetua señores muy bien se le reconoce la 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 lealtad la fidelidad o sea el amiguismo porque eso se le llama ser amigos pero si él quiere pasar toda su vida prácticamente toda su vida este de lo que le queda de de madurez por así decirlo porque va a salir ya viejito de la cárcel va a salir ya viejito Felipe Calderón va a estar disfrutando de su vejez libre despreocupado ¿por qué? porque ya la libré y si no quiere eso Genaro García Luna y si no quiere abrir los ojos de decir ya me abandonaron eso no puede ser si no quiere acusar a nadie pues muy bien por él se le reconoce la amistad se le conoce se le reconoce la fidelidad en serio porque personas así no hay muchas en serio y lo digo de esa manera personas fieles personas leales ya no hay y es algo de lo que está demostrando Genaro García Luna arriesgarse a pasar de lo que le queda de su madurez de juventud por así decirlo o sea en la cárcel mientras que los involucrados van a estar viviendo feliz disfrutando como le pasan los años encima libres así que señores Genaro García Luna todavía tiene la oportunidad de llevarse de corbata a no sé a Vicente Fox y a Felipe Calderón porque todos queremos ver a Felipe Calderón pagando por los crímenes que cometió en su sexenio porque fue el sexenio más sangriento en serio y que el cual hoy dicen que hoy en el gobierno del presidente López Obrador hay más muertos que en el de Felipe Calderón si exactamente si los hay señores lo que fue lo que pasó creció en el sexenio de Felipe Calderón y repuntó en el sexenio de Enrique Peña Nieto ¿por qué? porque Enrique Peña Nieto no le interesó combatir a los criminales no le interesó y hoy de todos los platos rotos del sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto lo está pagando nuestro cabecita de algodón y él está haciendo todo lo posible por disminuir la tasa de letalidad de personas que van sufriendo por temas de inseguridad en serio hoy lo está restaurando nuestro presidente yo sé que está a pasos lentos pero señores es algo que vino desde el sexenio de Felipe Calderón y hoy la derecha pide que se arregle esa situación de inseguridad de la noche a la mañana en serio y estas personas quienes le están exigiendo al presidente López Obrador de que arregle a México en seis años esas personas fueron las mismas quienes echaron a perder a nuestro país en serio no les interesó otra cosa más que el beneficio propio es lo único sus intereses propios así es señores así que Enano García Luna tiene la oportunidad de llevarse de corbata todavía Felipe Calderón porque qué más alegría podría darnos Felipe Calderón que ser o sea prácticamente ser citado a comparecer o mejor dicho ser citado para señores responder este y estar involucrado con el tema de Genaro García Luna esto por el tema del narcotráfico y si lo encuentran culpable igual por ser cómplice de Genaro García Luna señores en serio eso sí sería una gran felicidad que nos estaría dando Felipe Calderón en serio así que así es señores vamos a ver qué más información sale vamos a esperar hasta el 27 de junio cuál es la sentencia al final que le van a dar a Genaro García Luna por el momento eso es todo así que yo les invito a que se suscriban a mi canal suscríbanse a mi canal denle like al video compartan comenten y si se van a suscribir no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones así es ustedes ya saben quién soy yo soy Opinión General espero me vean en la próxima que sigan teniendo un excelente un excelente ombligo de semana bye bye Música Música Música